¿Cuánta suciedad por aquí, por allá? Mugre por doquier, en el pelo y en la sien Que no lo veis, todo sucio está Y muchas veces más, había que cepillar Beterias hay, por aburrir Y cuando huele a pis, me fui de aquí ¿Cuánta suciedad por aquí, por allá? Mugre Es el peor caso de pop japonés que he visto ¿Es contagioso? No, para nada